Los conductores de buses interprovinciales, camiones de carga y autos particulares que quedaron varados piden a las autoridades una solución definitiva al problema que lleva ya varios meses. La Policía Nacional informó, continuó el bloqueo de carreteras en 13 puntos, en su mayoría en la zona sur de la región Puno, en el marco de la huelga indefinida exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Pese a que la mayoría de las ciudades atacan una tregua para su abastecimiento, se informó de bloqueos en localidades como Platería, Larakeri, Chucuito, Hilave, Mazocruz, Huacuyani, Desaguadero, Yunguyu, Asillo, entre otros. Por otro lado, en las localidades del norte del departamento se acordó el último miércoles acatar la huelga dos días martes y miércoles, mientras en la zona sur la medida se atacará los días martes, miércoles, jueves y viernes, informa Correo. Los conductores de buses interprovinciales, camiones y autos particulares varados piden una solución definitiva al problema que lleva ya varios meses. Los dirigentes de los manifestantes y los choferes afectados dialogan buscando una tregua para poder circular. ¡Gracias!